Tom Bombadil, no lo quiero a Tom Bombadil en nada del Señor de los Anillos Les voy a explicar por qué, Tom Bombadil es un ser que Tolkien nunca pudo definirlo totalmente Y en algunas declaraciones se contradijo Tendría que hablar de Tom Bombadil, voy a ver si armo un directo de esto porque tengo ganas de hablar de este personaje Pero básicamente está, si es un Mayar, si es como una especie de Dios Supuestamente él es, él se denomina el maestro y el ser más viejo de la Tierra Media Él estuvo antes que el agua, antes que todo estuvo Tom Bombadil Hubo una interpretación en un momento que decía que él era Dios Pero Tolkien aclaró que no Tom Bombadil es una persona que habla cantando Se lo relaciona con un personaje que es muy probable que sea Se llama Vainamoinen Vainamoinen es un personaje de una poesía que se llama Kalevala De Elias Longrod de 1849 Es lo más cercano a poder definirles a Tom Ambos, el supuesto personaje finlandés Y Tom Bombadil Son los más viejos y son inmortales Ambos viven en un pequeño país boscoso que controlan pero que no son de su propiedad Están extremadamente cercano a su mundo Tomando en cuenta la naturaleza Los dos son intrépidos y poderosos Y el poder va a través del canto y el conocimiento El gran poder de Tom Bombadil está en su voz Su voz evita que le puedan hacer hechizos y demás De hecho el anillo no le hace nada a Tom Y cantan por el placer de cantar Algunas frases que tienen uno y otro que son muy parecidas Día a día cantaba incansable decía Vainamoinen Y Tom Bombadil decía habla principalmente a través de canciones Vainamoinen se definía como el ser vivo más antiguo Vio la creación, escuchó los nombres de todos los seres Conoce canciones sobre sus orígenes y ayudó a dar forma a la tierra Pero en el caso de Tom Bombadil dice soy viejo, mayor, eso es lo que soy Tom estaba aquí antes que el río y los árboles Tom recuerda la primera gota de lluvia y la primera bellota O sea hay puntos en común Entonces un personaje así Tolkien siempre lo trabajó dentro de sus cuentos Hacía alusiones, lo metía y lo sacaba rápido Porque claro es un ser muy poderoso Se dice que Tom Bombadil es la antítesis O el antagonista de Sauron en realidad No es Aragorn ni Gandalf Sería Tom Bombadil Y hay un montón de justificaciones Digamos que Tom Bombadil es la contraparte terrenal Mientras que Sauron se define como un señor oscuro Tom Bombadil se define como un maestro Mientras Sauron tiene como objetivo dominar a toda la tierra media Tom Bombadil solo se ocupa del bosque viejo No tiene ningún tipo de planificación No tiene deseo de nada No tiene un plan de operación No tiene una finalidad más que cuidar a otros Nada más Esa es la única finalidad que tiene En cuanto al efecto del anillo A Sauron le da poder sobre otras voluntades Pero a Tom no le da ninguna Porque él primero que no es humano Y además Tampoco lo afecta de ninguna manera O sea por lo general el anillo te afecta de acuerdo a tu lado más oscuro Digamos o tus deseos Era un personaje que no quería utilizar mucho Pero esta gente no sé por qué Yo creo que tienen Escuché que deben tener los derechos del nombre Y dijeron vamos a agregar esto Porque sí Y Tom Bombadil es un... Lo mostraron como un tipo alegre que cantaba Y acá es un hobo O sea me gustaría ver a Gandalf encontrar su amigo vagabundo Pero no Tom Tom, Tom Este no es Tom Este es un borracho Que está Bombadil Y me van a entender Tom Bombadil siempre está cantando Siempre está alegre Es como esta esperanza Inocencia pero no tanta Es una persona sabia Esto es otra cosa Esto, esto Igual debo decir Que dijeron cosas Los showrunners dijeron cosas buenas Pero después dijeron cosas Que se contraponen Rory Rory Kinier Es el que lo va a interpretar Lo que pasa es que los gestos Mi problema en realidad Habrá que verlo Acá lo tienen Bueno intenta un poco Usa un azul más fuerte por lo general Porque es un personaje como Muy ridículo de ver No te lo tomas en serio Hasta que te das cuenta Que es ultrapoderoso De hecho nadie le puede De sus enemigos que tiene En el bosque Nadie puede goler Hay una especie de árbol Maligno Y su esposa de hecho Quiso Es la hija del río O un hada También se dice Que puede ser O una maya Goldberry Acá Hija de la mujer del río Significa Goldberry es la esposa Y la esposa Intenta en algún momento Es enemigo de Tom Terminan casado Y Claro a Tom Se le ayuda a todo Porque Tom Con su voz Anula cualquier hechizo Si hay alguien Que quiere Que quiere destruirlo No puede Peter Jackson dijo Que no lo podía meter Me gustó lo que dijo Peter Jackson Dijo Este personaje Ni pincha ni corta En el cuento Aparece Si Pero meterlo Sería sacar tiempo Para un personaje Que no tiene Digamos Un peso significativo En la historia Está bien O sea Si no tiene un peso significativo No lo metas Y listo Porque aparte Es complicado de hacer No sé como funcionaría En una película Acá está un poco En lo que es El primer vistazo Acá tenemos Al viejo Del batín Y tenemos a Tom Voy a buscar un nombre Dice En nuestra historia Él ha ido a las tierras de Run Que según Sabemos Solían ser algo Edénicas Verdes y hermosas Pero que ahora Son una especie De páramo muerto Tom ha salido Para ver Que ha sucedido Mientras realiza Sus diversos viajes Esto no me parece mal Porque en realidad Tom Siempre está Muy ligado a la naturaleza No está mal Que haga esto En el nivel de poder Si le hicieran Es a Tom Yo creo que Tom Iría a buscar a Sauron Lo que pasa es que Tom Tom no se une A la cruzada Del señor de los anillos Porque no está Muy para allá De ir a una guerra No le importa Le importa Nomás los seres vivos Y las cosas Un poco más Terrenales No le importa Ir a la guerra Por un tema Que el anillo del poder Y no sé qué Y el tipo dice No Esto no es Nada Esto no es lo mío Si van a buscarlo Si él va a pelear Pero Si no No se va a meter Es como que no le ve sentido Pain continuó Cuando finalmente se cruza Con el extraño O sea el viejo El batí Se podría decir Que tiene el deseo De intentar evitar Que la destrucción Que ha ocurrido allí Se extienda A sus amadas Tierras del oeste Le da un codazo Al extraño A lo largo de su viaje Que sabe que eventualmente Protegerá el mundo natural Más amplio Que le importa Así que yo diría Que nuestro Tom Bombadil Es un poco más intervencionista De lo que se ve En los libros Pero solo será Entre un 5 y un 10% El problema es que Si Tom Bombadil entra Estás hablando De un ser Que Tiene Un poder Super tocho O sea No le afecta El anillo Es tan tocho Que el anillo No le hace nada Y se dio cuenta Se dio cuenta Tolkien Que no lo podía incluir En esa línea Lo tenía que mantener En el universo De Bombadil Porque si lo sacaba De ahí Podía hacer lo que quisiera Está jodido Está jodido McKay añadió Es caprichoso Y mágico Bueno Está bien Y casi raya En lo tonto Eso me parece bien Es Tom Bombadil No es lo que veo En las imágenes Pero capaz que Lo están guardando Pero también tiene La sabiduría De los tiempos Y la música De las esferas Y profundos pozos Emocionales De la historia Y los mitos antiguos Y su concepción Y función Están ligadas A los mitos nórdicos Está bien Les traje De que Bombadil De última Se cree Que se basa En este cuento Finlandés Y en este personaje Les comentaba Antes Está bien Si está rotísimo Por eso No aparece En la historia Porque Se te complica No lo puedes balancear Y tienen Profundas raíces En los cuentos De hadas europeos De hecho Se considera un hada Por esto Es que se considera Un hada A Goldberry Curiosamente Es algo así Como el señor De los anillos En el señor De los anillos Continuo Tomes una especie De curiosidad Dentro de esta Estructura Está bien Define bastante bien El personaje Porque Aunque es más oscuro No, no es más oscuro Si es alegre Tom Bombadil canta Y dice líneas Que podrían ser Canciones infantiles De poemas infantiles Dicen Que se basó También Tolkien En un juguete Que tenía el hijo Para ser a Tom Por eso Es tan infantil Y por eso Nunca pelea Tampoco Y por eso Es súper poderoso Entonces En cierto modo Desafía el cambio De tono Del resto De la temporada Y es un verdadero Punto de luz En medio De un mar De oscuridad Pero si decís Que es más oscuro ¿Cómo va a traer luz Si el tipo Es más oscuro? No entiendo No sé Qué van a hacer Por eso Les digo En este punto Venía todo bien Como aquí De hecho Se lo leía Al pato Y le digo Che Esto está bien Lo que define El problema Que tengo Es con el último Con esto O sea No 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 es oscuro Sobre todo esto Aunque es más oscuro No No es más oscuro Stone Bombadil Es un tipo Que canta Que habla cantando Que quiere a los animales Quiere la naturaleza Quiere a todo el mundo Y que si se meten con él Él los anula Con su voz Y listo Ya está ¿Qué más querés?